Desesperación Me sale, parte deje ser Todas frustraciones llevo de ser ser Quizás como me siento Lugar a donde ir Quizás me llevo dentro ¡Necesito seguir! Sigo esperando Trato de encontrar Me está difícil Que ya no puedo más Sin tu esperanza Trato de encontrar Me está difícil Que ya no puedo más No puedo más No puedo más Solo quiero decirme mejor en este bonito lugar Ser bien las cosas, poder y voluntad Con respuesta, sin derivación Con respuesta, sin derivación Solo quiero decir mi pulgo, un lugar mejor Todos los grandes sueños, un lugar sigo mejor Con esfuerzo, sin dedicación Con esfuerzo, sin dedicación 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 Ven, pasa allá Si quiero, me consta igual En este bonito lugar Lleno de dificultad Donde la vida es verde Cambiar de igual Donde la vida es verde Cambiar, conseguir, igual ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven No va a tocarme, no da su vida, no es lo que haces, porque no lo pueden, no es el ser, porque no lo dejan atrás, la vida de usted, no se matará. Más de cuatro, terminará, la más alta, y la acción da, no lo pueden, desvenderte, la vida de usted, no se matará. Todos los inviertos, puedes evitar, no hay un simple paso, más que tal. No dejamos salir, sin dar dos vueltas, todo lo que hicimos, ya no importa, y ahora son recuerdos que no quiero olvidar. Sigo buscando, la razón, sigo buscando, el camino, sigo buscando, la razón, sigo buscando, el camino. Ya que hicimos, ya no es fuerte, por constituir, más ahora ya no importa, todo quedó atrás. Todo quedó atrás. Todo quedó atrás. Lo la veo hacia adelante y expectarle a todos las keeping problemas, pero culpa Sí, sí, lo puedo. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, 다시! ¡ és És Meaning! ¡Gracias! 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 El camino ya lo he dicho, nombrado de mis amigos, diferencia he marcado, y nunca va a cambiar, espray de nuestra espinja. ¡Ahhh! ¡Vamos! Yo te explotó, nadie, lo verdadero, sin el caso, la hay en mi espano, la idea de los caos, la amistad, la miseridad, la mente positiva, la munición. ¡Muchas! Tu manqué con vivo, nadie, mi yolo te que haré morir. Tu manqué con vivo, nadie, mi yolo te que haré morir. Estas dos palabras, ya se os va a quedar En lo largo de mi viaje, mi vida Estas dos palabras, ya se os va a quedar En lo largo de mi viaje, mi vida 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 Mi vida